Cuando vas a las albercas Los premios en mi país ¡Vámonos! ¡A ver, le van a venir! ¿Qué ganaste, Leo? ¡Claro que sí! ¡Pisos! ¡Una pita de mayonesa! ¡Listo! ¡Vámonos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué brisa, qué brisa! ¡Qué brisa, qué brisa! Cuando chocas con la puerta ¡El Spidermancito! Escenas eliminadas del Hombre Araña Escena borrada de Spiderman no Wyoming La Niña Sincera ¿Padecemos qué? Padecemos como pobres aquí pidiendo dinero ¿Por qué pobres? Porque estamos aquí sentados y los pobres se sientan El Niño Desmadrosiguillo Jean-Claude Van Damme En Ganar o Morir Con Rosanne Arquette Cuando te llevan al cine Así salen de ver la película de Power Patrol ¡Sky! ¡Marshall! El Niño Udi 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 Udi, ¿eres tú? ¡Wow! Cuando juegas escondidas Mis sobrinos jugando a la escondida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me salen, Gabriel! ¡Eso no es escondite, po, hijo! ¡Oye! Consejos chidos Papi ¿Traes dinero? Camino, amor Te voy a conocer que la patrilla fronteriza Trabajo así, ¿no traes dinero? Que tener Cuando parten el pastel Lo que yo vine Fue a esto El Niño Gallo El Novo Cemental Novo Cemental Canta Cuando te cantan una canción Patito Juan En la esquina de esa ¿Y qué tiene? Los juegos mecánicos en mi país El Vendedor de Galletas Hoy presentamos al Vendedor de Galletas Ceñito, Ceñito ¿No compra galletas? No Cuando quieres una foto Dime, Recio Que me tome una foto con la niña Cuando le vas al Mazatlán Cuando te la aplican El Niño Random ¿Qué estás escuchando? Aquí te estoy esperando Cuando te cambian Cuando tu abuelita carga a otro bebé Que no eres tú Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró El Niño Rebelde Cuando te mandan a la escuela Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba El Niño Policía ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Fernando Hotmail.com Anoten su correo por favor ¿Cuántos años hijo? Cuatro Cuatro ¿Qué vas a hacer de grande? Policía Muy bien Policía Si tú ves un ratero en la calle robando ¿A dónde lo llevas? A la calle ¿Sacas tu p... Y la mato Cuando te sabe la canción Cuando se te aparece tu hermano Pongo es cierto que te comiste un niño enfermo y te enfermaste Hola Red Hola Hola Rocco ¿Con qué estaba en una cita? Cuando andas dolido Ay Dios mío Conversando en el corazón para ti ¡Vamos! 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 ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es fácil Por eso lo rompí es fácil Los bautizados ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Me brujaste al bautizado o qué? ¿Eh? Cuando te van a regañar ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Te van a pegar? ¿Por dónde te pusiste tres camisas? Una, dos, tres Tres camisas para que no te duela ¿Ah? Te van a pegar ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te portaste mal? ¿Y por qué te portaste mal? ¡Oh! ¡Meau! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Te van a pegar ¡Meau! ¿Estás nervioso? ¡Ayuda! 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 El niño natilla Cuando te piden un comercial Pau, a tu hermano le piden de tarea grabar un comercial Aquí esta mancha no se quita con nada El comercial ¿Tienes problemas para lavar? Sí Entonces, ¿tienes problemas para quitar las manchas? Sí Entonces usa el nuevo pinón Ahora con doble acción para tu ropa ¡Hagamos un reto! Llegémoslo así Y miren, quedó reluciente Oh, Mr. Músculos Ahora con el nuevo pinón Y también eliminé Cuando te guste el biberón Protéjeme señor con tu espíritu Protéjeme señor con tu espíritu Protéjeme señor con tu espíritu Cuando te hacen enojar Al ratito vamos a juntar todo ese cochinado de Montera Va a quedar limpiecito Bien machingo de la neta Ya güey, loco ¿Cómo se dice? Lo mismo todo Llevo al ratito chingando con lo mismo Y no haces nada La b**** loco hombre Álmate güey Álmate O deja estar a gusto un rato Que b**** Cuando no quieres hacer tarea Esto es lo que hice en mi escuela también Pero yo miré que hay tarea ahí adentro Pero mira ¿Cómo haces eso? Mira ves Eso lo tienes que terminar de colorear No importa Amaira Pero no importa Esto no lo terminó de colorear Lo tienes que terminar de colorear Ahorita eso va a ser tu tarea para el gatito Pero mira ves Ves, si tienes tarea Debe de No despedida Él está empezando a ganarme Ten Ok ¿Qué hubo fiesta? Un desmadre